Con un en mi cruz yo me iré como el sol y él me guiará Nave, navegando voy, nave, navegando voy Nave, navegando voy y él me guiará Con un en mi cruz yo me iré como el sol y él me guiará Nave, navegando voy, nave, navegando voy, nave, navegando voy y él me guiará Bravo A ver otro para Nini ¿Te gustó Maxi el canto? No A Chichi le gustó ¿Te gustó Chichi? Tiene que hacer más niños No tiene vergüenza porque están todas las familias